Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra, 3 a 1. Ahí está para descontarlo. Fantástica atajada de David De Gea. Otra vez este arquero, es una muralla, viene de sacar una tras otra. La tiene Boros, busca atacar por el lateral. Va a intentar cruzar el balón. Se metió bien entre la línea del pase. Gabriel Jesús. Y si se lanzan a contraataque. Ciro para Gabriel Jesús. ¡Vuelta al palo! Carlos Vela. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. Advertencia nada más, no le va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. ¡Directo el travesario! Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Y ahí se viene el rechazo. Se puede venir la contra, ojo. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Me parece que le traicionaron los nervios, ¿eh? Porque en vez de despejar, la clavó en su propio arco. 3-2 por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. En 20 minutos se termina todo. Ha barrido espectacularmente bien. Se viene, saque de... De manos. Una preguntita nada más. ¿Terminará esto en gol del Boro? ¡Ahí está otro gol!